Correr, correr con navaja en mano y su hoja apuntando al blanco del pecho, correr abandonando esa media sonrisa que afirmas que no sabes hacer mejor para dejar de sonreír o empezar hacerlo, elegir, mojarse, tirarse al precipicio y atravesar la dura acera del mar, creer, quedar rota y verte, verte entera y entonces empezar a llorar, llorar lágrimas psíquicas que llevan a lágrimas reflejas, que llevan a lágrimas basales que llevan a verte rota, moviéndote entera y volver a sollozar por el duelo de sufrirte rota y verte, verte y ver no entenderte de reconocer en el espejo los ojos ajenos, los ojos de nadie que antes eran tuyos, ojos de mirada perdida, sumergida en el mar que penetramos, en el mar de la lucha, de la disonancia cognitiva, por lo que fuiste, lo que eres, lo que quieres ser a un dictarte que no seas, porque no vales, por las imposiciones, por las consecuencias, por las causas, por, por, porque no lo tienes fácil que es que qué fácil fue siempre arrojar el balón y quedarse de palmas desnuda tu disonancia cognitiva esta que también eres tú esta que surge del combate del querer ser aún la ropa y el físico y las miradas y los porqués y las cosas que te impusieron cuando te arrancaron el portón umbilical para imponerte el capitalismo y el patriarcado y para lanzarte medio cuerpo en este accidente que sufrimos, neonatos ese que yo llamo sofridad y estos el poner orden necesario violencia violencia sin poner una mirada de color rosa o azul un rol de liderazgo de madres de esta de Calcuta una función de dominación o de sumisión de falda o pantalón de ascenso o cuidados de no no quiere decir no y de no vuelvas más de dos si no vuelvas sola en el trayecto violencia violencia se afirmar desigualdad ante diferencia razones ante violaciones y silencio joder silencio ante gritos de socorro y no no está rota pero tampoco te dejan estar entera así que si decides romper las cadenas impuestas elegir mojarte tirarte al precipicio y atravesar la dura tela del mar llorarás y soñarás pero reventarás la parada y sus sometida y sí sé y siento que valdrá la pena thank you aplausos aplausos no